Tú eres un ratero, porque les robas lo más valioso, ¿no? Sin embargo, de ratero vas a pasar a ser hijo de ellos, ¿no? A ser parte de él. Mija, goza la vida. Ser feliz es lo más importante en este mundo. Por favor. Te adoro. Eres mi princesa. Gracias. Mucho reino. Si alguna vez se les llega a complicar la cosa, ojo, no se encierren en su soberbia. No se encierren en su egoísmo. Cualquier dificultad, ¿sí? Ábranse al consejo, a la ayuda, a otros puntos de vista. Y verán que la visión cambia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No te voy a disparar. ¿Qué es lo que se llama? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Oye, ¿me reconoce mi camarón antes? Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.